Música Los objetivos de nuestro proyecto son incrementar el número de donantes voluntarios de sangre. Actualmente en nuestro país el 95% de la sangre que se dona es por reposición. Eso significa que es cuando alguien tiene una enfermedad y necesita donantes, uno pide, van y donan. Esa sangre se considera que no es del todo segura. Por eso el paradigma mundial está cambiando hacia los donantes voluntarios. Que la gente vaya y done porque sí, sin que sea para una persona en particular. Música Bueno Ana, como vos hoy te vas a estar inscribiendo como donante de Médula Osea, está bueno que vos estés segura de lo que vas a hacer. Sí. Viste que para donar vos hoy te inscribís en un registro, que es mundial. O sea que puede aparecer alguien compatible con vos acá o en el resto del mundo. Lo que no quiere decir que vos vayas a viajar, sino que una vez que te hagan la extracción van a viajar tus sentos. Música Para cualquier cosa que se necesite sangre es necesario que alguien la regale, que alguien la done. Entonces es necesario que los bancos cuenten con sangre para el momento en donde sea necesario utilizarla. Música Hay que informarse, hay que preguntar como estás haciendo hoy vos y obviamente la condición para que vos puedas ser donante de Médula Osea es a poder efectuar también una donación de sangre, porque son las mismas condiciones. Sorte con la extracción, cualquier cosa me vuelves a pulsar y después pasas por la mesita a firmar el consejero. Una codificación, maravilloso. Hola. Música Creo que esto es un cuerpo. En realidad, si este cuerpo vino, sirve para ayudar. Ese es el fin. El fin es la solidaridad y mediante donar sangre y donar órganos y donar Médula transmitimos amor, que eso es lo que venimos a hacer. Música 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 Música